Frente al mundo te voy a decir que tú me encantas y eres para mí. Eres para mí, 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 no importa la edad, quiero que tú sepas que esto es real, te pude imaginar y llegaste a mi vida. Buenas noches Puerto Rico, que rico que están ahí con nosotros, eres para mí, acaba de comenzar, que viva, que viva, que vive el amor, porque de verdad que cuando uno está enamorado, ve la vida diferente, los colores son hasta más bonitos, nos ponemos hasta zanganachos, pero que se chave, de verdad que la pasamos bien y estamos felices de que nos acompañen en esta nueva aventura. Y es que, ¿qué tenemos que decir? El amor es alegría, el amor es emoción, ilusión, drama, intriga, fidelidad, no empecemos, ya empezaste, ya me invito, vamos a hablar de otros asuntos, yo lo estoy llevando bonito, y es que la realidad es que hay un poquito de todo en el amor, y de eso vamos a ser testigos aquí, tengo que decirle que ya esto comenzó de manera interesante, porque aunque no se han visto los chicos, ya están comentando de las diferentes cosas que podrían pasar aquí. Así que yo espero que se den el flechazo como debe ser, y es tanto lo que está sobre la mesa, que yo no quiero estar sola aquí, yo no quiero estar sola, así que me acompaña un hermanito de la vida, un querendón de todos ustedes, y que él dice que es Cupido, el JD. Así mismo es, Alexandra. Bueno, vamos a ver qué va a estar sucediendo en el día de hoy, existirá alguien, una pareja que se vaya enamorada de los estudios de acá de Telemundo, ya ellos llenaron los formularios, y vamos a ver si hay conexión, si hay flechazo, Alexandra. Bueno, JD, a mí no me queda duda, ahora, antes de pasar con ellos, bendito, porque los vamos a poner en el spot, vamos a hacerle preguntas, vamos a ser indiscretos, y ellos no tienen problema en someterse a esto, ¿verdad? Siempre que lo hagamos de manera respetuosa. JD, ¿tú has hecho algún papelazo en el amor? Bueno, sí, tú debes, yo creo que tú también, ¿verdad? Yo hice un papelazo, yo hice un papelazo, y lo voy a contar, pues es mi marido, no tengo arroyo con eso, ustedes lo conocen, a los cinco meses de ser novio, yo dije, este hombre estará enchulado de mí, como, yo estoy enchulada de él, así que le dije, ven acá, esto se acabó, se acabó, David, lo siento. O sea, tú lo dejaste. Lo dejé, lo dejé para ver cuál era su reacción. Para saber. Y me dijo, pues, dale, pues, pa'lante, seguimos, y se fue. Te dejó también. Y a las dos horas lo llamé, le dije, mira, el paye se va vacilando, bueno, pa' que te pones loca. Así que hay que tener cuenta con esas cositas, porque te puede salir el tiro con la culata, y no es lo que tú quieres. Ese coaching estuvo malo, Alexandra, ese coaching estuvo malo. En mi caso, vale, yo regalé flores, regalé una cena, nos fuimos a hablar, y la llevé a sitio, pues, pienso yo que fueron estupendos para la primera salida, no hubo besos, solamente conversaciones, pero luego de ese día, ni una llamada, nada, a los dos años la vine a ver con su esposo en un vuelo. No hubo besos, qué embustero. No hubo nada, después de llevarla a comer, es un papelón. No hubo besos, qué embustero, por eso no te volví a llamar. Bueno, pero llegó el momento de presentar a nuestros primeros participantes, que tengo que decir que son valientes, porque son capaces de romper el hielo en nuestro primer programa, y este programa vamos a disfrutarlo, vamos a jugar, vamos a divertirnos como tiene que ser. Hemos sido bien cuidadosos haciendo las pruebas del COVID, como debe ser, y obviamente manteniendo el distanciamiento físico, entre otras medidas de seguridad, para no solamente mantener a los participantes en buen estado de salud, sino que también a todo nuestro personal. Así que, habiendo dicho esto, les presento a David, Jimmy y Divinaro. ¡Los ahí, los ahí! ¡Adelante por aquí! Mira, oye, Jadie, se habrán tirado la tela para venir para acá. Pero ya los veo, ya los veo, modelo, modelo, mire para allá. Chicos, de verdad que, digo, gracias por ser nuestros primeros participantes, están muy guapos. Uno pensaría que ustedes con esos looks tan bonitos, pues son buenos bozos. ¿Se les ha hecho difícil la búsqueda en el amor? David, déjeme, David. ¿Se te ha hecho difícil, David? No me he concentrado en eso ahora mismo en mi vida. Ah, te has concentrado en otras cosas, ¿no? Otros aspectos de mi vida. ¿Pero has tenido alguna amiguita? Sí, claro, siempre hay una amiguita o algo, pues, este, no muy serio, pero... ¿Nada muy formal? Nada duradero tampoco. Pero, ¿y aquí pretendes que sea, entonces, duradero si hay algún crítico, una conexión? Quizás ahora, con otras intenciones de estar algo a largo tiempo, pues, sí. Oye, y pues fíjate, ya que David empezó de lo más parlanchín, ¿verdad? Voy a empezar contigo. David, porque tú dices que tu pasatiempo es ir de compra, que te gusta ir de compra, que le das mucha importancia al físico de la chica al momento de escoger. Entonces, ponte que... ¿A qué describes como físico? ¿Cuál es el físico perfecto para ti? Eh, que sea más bajita que yo en estatura. Ok, porque te intimida si es un poquito más grande, ¿no? Eh, no necesariamente, pero es lo que estoy buscando ahora, vamos a decir. Eh, que se mantenga fit, que haga ejercicio o algún deporte, quizás. ¿Y el asunto de la personalidad quedaría, entonces, en un segundo plano? No, totalmente importante. Ah, pero como dices que el físico es lo más importante. Pero... Una combinación de ambas cosas. Una combinación. Un balance. Ahí está. Bueno, ahí escucharon a David. Vamos con Divinardo. Divinardo y ese nombre. ¿De dónde sale Divinardo? Divinardo viene de herencia, de allá, de abuelo y de papi. ¿Por qué? Divinardo, tú a. Tú a, tú a. Con asunto en la u. A tú a, Divinardo. Divinardo, tú a. Entonces, Divinardo, tú dices que tú quisieras una chica... Yo aquí me fundí un poquito, porque hay que... Para que entonces tú nos expliques. Escúchate esto, Jadie. Que sea coqueta. Pero que a la misma vez sea tímida. Entonces, yo me miré al espejo y trataba de ser coqueta y tímida a la vez. Ay, Dios mío. Yo creo, yo creo, Ale, que por eso mismo está solo. Porque no sabe lo que quiere. Sí, no, no. Es que, pues, ahí es un momento. Hay momentos de relajada. Hay momentos serios. Y, pues, que tenga eso presente, pues, yo pienso que hay momentos y hay momentos. ¿Y qué es para ti es una coquetería? Como que se tira así el feliz. Sí, se tira una guiñadita, tú sabes. Y la timidez. No, la timidez. Que sea calladita. Y la gente y cuando estemos nosotros, pues, se haya otra cosa. ¿Cómo? Ahí está la explicación de adivinarlo. Vamos entonces con Jimmy. Oye, Jimmy, ¿tú fuiste a Miss Calle? Sí. Miss Calle de que... ¿Qué pasó? Hay alguien llamando, pero voy a irte a mismito con los celulares. Yo mismo, yo mismo. Mira, Jimmy, ¿tú fuiste a Miss Calle? Sí. Digo, Mr. Calle. Mr. Calle, Mr. Calle, Mr. Calle. Y habrá mayas experiencias. Fue una experiencia muy gratificante. Aprendí demasiado. Tanto en cómo arreglarme personal, físico, en lo emocional. Y es una experiencia que se la... Le recomiendo a todo el mundo que pase por ella. Oye, una de las cosas que dice es que te encantan los animalitos como a mí. Yo soy fanática de los... A mí me encantan los animalitos. Pero, sin embargo, que no tienes uno porque no tienes el tiempo para cuidarlo como tú quisieras. Es correcto. ¿Y en qué tu tiempo está ocupado? Si se puede saber, ¿verdad? Realmente, pues, me paso haciendo muchos negocios. Trabajo lo que es edición de video y casi nunca estoy en mi casa. Pero entonces, ¿y tendrás la oportunidad? O sea, digo, si de pronto logras conectar con alguna de las chicas, de sacar tiempo para las chicas. Y para eso siempre hay tiempo. Eso, eso, te lo beso. Muy bien. Ahí está. Bueno, pues, ya conocimos a los chicos, a David, a Divinardo y a Jimmy. Y llegó el momento de conocer a nuestras primeras participantes. Unas chicas que tengo que decir que son hermosas. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Fabiola, a Adriana y a Mónica. Mira, mira, oye, llegaron con piadas. Me parece que como que llegaron con la energía más en high que los chicos. Sí, sí. ¿Qué tú crees? Sí. ¿Verdad que sí? Bueno, Fabiola, vamos a comenzar contigo. Comencemos. Bienvenidas, están de verdad que hermosas. Dentro de las cosas que estuve leyendo sobre ti, Fabiola, además que te encantan los cariógicos, es la canción favorita. El sol no regresa. A ver, hace días perdí en alguna cantina la mitad de mi alma más el 15 de propina. Y cantas muy bien, pero Fabiola, dices algo que me llama muchísimo la atención y que me hace cuestionarme si en efecto alguno de estos chicos tendría oportunidad contigo, aunque tú eres más alta que David. No sé si allí, si aquí, allá, si ya hay algún problema, pero dices que a ti, ¿cómo es, David? Tiene como tres pulgadas en taco. Que tiene como tres pulgadas. Bueno, exacto, eso es real, eso es verdad. O sea, que tendría que, pero me dices que te gustan mayores. Sí, me gustan mayores. O sea, que a ti te gustan mayores. Eso te llama, y por qué mayores y no los que están a tu misma edad, 23 años, ¿verdad? 23 años, pues mira, las experiencias que he tenido saliendo con muchachos de miedo, pues no han sido las mejores. ¿Por qué? No sé, un poquito, muy niñito, muy madurito. ¿En qué sentido? ¿Como que en la conversación, en tal vez este, en un aspecto de caballerosidad, en la puerta? Puede ser, puede ser. ¿Y qué hacen en ese momento? ¿Te desaniman y se acabó entonces? Chicos, ahí la tienen complicada la conversación, es demasiado importante, pero yo creo que yo voy a ustedes. Pero nada, vamos a ver, uno nunca sabe. Y Adriana, Adriana de 23 años, de San Juan, y es actriz. Adriana, dices que te encanta la playa, pero que eres mala escogiendo pareja. Sí. ¿Y por qué dices eso? ¿Qué pasó? Pues, no he tenido, no he tenido, ¿verdad? La mejor suerte escogiendo pareja. ¿Qué te han hecho? Ay, ¿qué no? Esa es la pregunta. Este, pero, nada, ha sido fuerte, pero uno sigue buscando. O sea, esto es duro, pero te han dejado y se han ido con otras. De pronto desaparecen sin ninguna razón. Sí, así es la vida, pero no importa. Pero no tendría que ver con que dices que también que no eres cariñosa, porque el cariñito es importante. Sí, yo creo que necesito conseguir a alguien que no sea cariñosa, al igual que yo, porque... ¿Cómo? Pero sí, pero sí, a lo mejor es que hay que ajustarnos y empezar a ser un poquito más cariñosa, Adriana. Y vamos entonces con Mónica. Mónica, tú eres bailarina, entonces, de ballet. Sí, baile ballet, 12 años. Y ahora mismo, ¿te gusta el baile? ¿Qué tipo de baile en particular es el que ahora te encanta? ¿El perreo? También, claro, ¿a quién no? Vamos a hablar claro. Pero me gusta mucho salir y la salsita, está más que bien también. ¿Y has tenido experiencias malas en el amor? Que nos puedas decir, tal vez, tu peor experiencia. Pues mira, gracias a Dios, mi última experiencia fue buenísima y quedamos en buenos términos y somos amigos. Todo muy bien, pero malas experiencias, no creo. ¿Y tú crees que aquí hoy la cosa se ponga chévere? ¡Ele! Ahí conocieron a nuestros participantes, de verdad que unas historias muy interesantes plantean. Y entonces, J.D. bien chévere, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa. Y al regreso, tenemos que hablar precisamente de este sobre rosa que J.D. puso aquí. Y yo desconozco si esto es algo chévere, si esto tiene que ver con el amor, si es una encerrona. J.D., tú me dirás... Sí, ese sobre tuve una gran idea anoche, Alexandra, y cuadré todo, cuadré todo y está en ese sobre que tú tienes ahí a tus espaldas. ¿Es una encerrona? ¿Es algo positivo? ¿Es una encerrona? J.D., ¿es algo positivo? Te tengo que contestar. Necesito que lo digas antes de irnos a la pausa. Es una encerrona. ¿Para uno o para todos? Para una persona. Ok, vamos a una pausa, no se vayan. Esto es Eres Para Mí. Ya comenzó Eres Para Mí. Venimos más, con más de Eres Para Mí. ¡Eres Para Mí. ¡Eres Para Mí. ¡Eres Para Mí. ¡Eres Para Mí. Frente al mundo, te voy a decir que tú me encantas y...